Cada vez es más recurrente realizar una primera etapa de un proceso de selección de personal por medio de plataformas como Skype, Google Meet o Zoom. El ahorro de tiempo y la agilidad en el proceso son algunas razones para ello. Pero, ¿cómo dar lo mejor de uno mismo tal como lo haríamos en una entrevista presencial? Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos las claves a seguir para responder a una entrevista laboral de forma exitosa. ¿Listos? Aquí vamos. En primer lugar, no debes olvidar que es una entrevista de trabajo real, por lo que debes vestirte y actuar de forma profesional, como si estuvieras ante una entrevista presencial. Aunque estés en tu casa, compórtate tal y como lo harías si el entrevistador estuviera delante de ti. No descuides tu imagen. La primera impresión es importante. Vístete profesionalmente, de la cabeza a los pies. No asumas que únicamente se te verá el torso. Puede que surja algún imprevisto y tengas que levantarte durante la entrevista. De hecho, vestirte apropiadamente te ayudará a mentalizarte ante la entrevista, a sentirte más seguro y confiado. Número 2. También debes revisar el escenario en el que estarás durante la entrevista. Además de verte a ti, el entrevistador también verá el entorno donde estás. Intenta cuidarlo al máximo. Selecciona concienzudamente el lugar donde te ubicarás y controla lo que recoge la cámara. Un escenario desordenado puede distraer a tu interlocutor, por no mencionar la mala imagen que envía sobre tu capacidad de organización. Comprueba la iluminación. Vigila que no haya ruido y evite elementos que den demasiada información personal, especialmente si pueden ser conflictivos. Un fondo blanco neutral es lo más idóneo. Número 3. No olvides revisar un punto clave, la tecnología. Para ello, prueba y familiarízate con el programa. Antes de realizar la entrevista, conviene hacer una prueba con alguna persona de confianza, para familiarizarte con la tecnología en cuestión y comprobar que funcionan correctamente todos los aspectos técnicos. Debemos intentar reducir los imprevistos al máximo y ser capaces de resolver posibles problemas técnicos que puedan surgir. Mantener la calma y buscar una solución rápida dará una buena impresión. Número 4. Ajusta la información de tu perfil. Muchas de las aplicaciones más utilizadas para llevar a cabo entrevistas online, como Skype o Hangouts, son plataformas que habitualmente se utilizan para estar en contacto con amigos y familiares. Por eso, es importante que valides la información de tu perfil. Asegúrate de que tu nombre de usuario, perfil y estatus son adecuados para un entorno profesional. Ello puede marcar la diferencia. Si te está pareciendo útil la información, apóyanos con tu like, suscríbete y comparte con quien sepa se encuentra en búsqueda de empleo. Número 5. Una vez comprobados todos los puntos previos a la entrevista, hay un factor crucial que dará mucha información de ti y tu interés por la oferta. La puntualidad. Conéctate unos minutos antes de la hora fijada y espera que la empresa realice la videollamada. Número 6. Atento a tu lenguaje corporal. A diferencia de las entrevistas por teléfono, la entrevista online, al igual que la presencial, aporta muchos datos de lenguaje no verbal que también tenemos que tener en cuenta. Un consejo. Intenta mantener el contacto visual con el entrevistador. Haz el esfuerzo de mirar a la cámara cuando hablas y no a la pantalla del ordenador. Tu postura también es importante. El entrevistador tiene que ser capaz de apreciar tu lenguaje corporal. No basta con ver solo tu cara. Siéntate con la espalda recta y adopta una posición relajada, ligeramente inclinada hacia adelante. Transmitirás sensación de interés. Número 7. Y sobre todo, habla alto y claro. Pero ten cuidado con las interrupciones. Es muy habitual que el sonido llegue con un ligero retraso, por lo que es recomendable esperar unos segundos antes de responder para asegurarse de que el entrevistador ha terminado de hablar. Número 8. Algunas empresas graban las entrevistas para analizarlas con más detenimiento. Haz lo mismo y estudia cuáles han sido tus puntos fuertes y qué aspectos puedes mejorar de cara a siguientes entrevistas online. Esto te ayudará a determinar cómo tu voz, expresiones faciales y lenguaje corporal son captados por la cámara, aportándote confianza y seguridad. Por el momento esto ha sido todo. Espera en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!